Hola amigos como están bienvenidos a este vídeo Bueno amigos hoy vamos a hacer esta carita de perro de origami Bueno amigos vamos a comenzar con este vídeo Bien para hacer esta carita de perro vamos a utilizar un papel cuadrado Y vamos a doblar esta punta para abajo Y ahora vamos a doblar esta punta para este lado Bien amigos ahora desdoblamos Y vamos a doblar esta punta para abajo De esta manera Y en este lado vamos a hacer lo mismo Desdoblamos otra vez Y tenemos esto Ahora vamos a doblar esta punta para arriba En la dirección de las orejitas Bueno ahora vamos a hacerle unos arreglitos Bueno amigos acá ya tenemos terminada nuestra carita de perro Bueno amigos espero que este vídeo les haya gustado No se olviden de darle un like y comentar Nos vemos en el siguiente vídeo